La negra bebe, bebe, bebe de su propia miel La negra bebe, bebe, bebe de su propia miel Y ella sabe que esto es bueno para mí Masticando polvo el brillo rompió Al piso cayó y nadie se mueve, mueve, mueve Y eso queda bien Vamos al muere, muere, muere Y si esto sale bien vamos a festejar Y ella sabe que esto es bueno para mí Masticando polvo el brillo rompió Al piso cayó El brillo solo trabajando hasta el amanecer Masticando polvo el brillo rompió Masticando polvo el brillo rompió La negra creen, creen, creen Y si esto sale bien vamos a festejar Y ella sabe que esto es bueno para mí Masticando polvo el brillo rompió Masticando polvo el brillo rompió Al piso cayó El brillo rompió El brillo rompió Trabajando hasta el amanecer Masticando polvo el brillo rompió 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!